El Teleférico de Lima es un proyecto que tenía unas observaciones del Ministerio de Cultura. Estas han sido superadas, agradecemos al Ministro su participación, esto ha sido muy bueno. Se ha aprobado ya tanto el anteproyecto como el proyecto. En este momento el concesionario está trabajando el expediente definitivo de ingeniería, puesto que tuvo que hacerse una variación del punto de lanzamiento. ¿Dónde sería el punto de lanzamiento? Sigue siendo en el Parque de la Muralla, simplemente que se ha corrido unos metros. Y su destino es el Cerro San Cristóbal. Esperamos, según lo planificado, que las obras estén iniciando en cuestión de dos o tres meses y que para el verano del 2014 esté en plena operación. Es interesante este proyecto porque si bien tiene un orden turístico, involucra la recuperación del centro histórico. Por ejemplo, dentro del Vía Parque Arima tenemos el Parque Cantagallo, tenemos eso como inversión privada, pero también tenemos como inversión pública que se ha trabajado, Emil Lima trabajó intensamente varias plazas en el centro histórico, se va a hacer una serie de puentes. Entonces es muy importante el trabajo que estamos haciendo por la modernización de la ciudad.